Hasta la Policía Nacional, donde clase Mondragón, jefe de tránsito, nos va a brindar un reporte sobre un accidente ocurrido el día de hoy. Buen día. Sí, muy buenos días. La verdad que nosotros fuimos informados a eso de las 3 de la mañana de un accidente o de una persona que se encontraba tirada en la calle. Pues fuimos a verificar y resulta que fue una colisión que hubo entre una bicicleta y un vehículo, ¿verdad? Que fue aproximadamente a la hora que la Fiscalía hizo el levantamiento, hacía unas 10 horas, que se había ocasionado el accidente. Y pertenecía al nombre de Genaro, Genaro, esa es la víctima, ¿verdad? El que se conducía en una bicicleta, pues a él perdió la vida y se desconoce quién es la otra persona. ¿De dónde es originario este señor? El señor este es originario de la aldea del tránsito, dicen, porque ahí vivía la familia. Pues sí, el cadáver también fue entregado a su familia en esa aldea del tránsito también. ¿Hace cuánto tiempo fue el reconocimiento de este cuerpo? El reconocimiento fue a las 0800 de la mañana, ¿verdad? Donde se hizo presente la Fiscalía de Cotepeque y la DGIC, pues ellos fueron los que hicieron el levantamiento por ley y medicina forense. Ahora, señor Mondragón, ¿qué recomendaciones usted podría dar a estas personas para que tenga un poquito de precaución? Bueno, la recomendación es para los ciclistas que andan de noche, ¿verdad? Que andan sin luces, en esas bicicletas y en lo que son las carreteras públicas, ¿verdad? Donde ellos andan atentando contra su vida y un vehículo no va a observar una bicicleta que viene a medianoche. Yo pienso que a raíz de esto fue que el vehículo no observó la bicicleta también, pero iba cortando curvas muy encerradas el vehículo. Pues las huellas de frenada están en el sentido contrario a la vía que él llevaba. Ahora, señor Mondragón, ¿dónde se dio realmente este accidente? Eso fue a 150 metros del puente de Gualjoco, a la altura del puente de Gualjoco, hacia adelante.